Núñez, Anulfo es nieto de pescador, padre de él era pescador. Anulfo llegó hasta quinto primaria. Ahora Lina está a punto de terminar los sistemas. Ellas han podido estudiar. Sin embargo, aún siendo una matrícula barata de un millón y medio, prácticamente se ha llevado la inversión que sale de la pesca. El río tiene problemas. La avalancha, cuando va por el río, va matando el pez, la vida dentro del río. Y las avalanchas son producto de la deforestación. Es decir, aquí se vive la crisis ambiental, pero no en la teoría, en la práctica. Hay menos pez, menos ingresos. La pobreza y el hambre pueden aumentar. Las políticas públicas se han construido sin pensar en ellos, en realidad. Más pensados en un gran negocio, más pensados en un clóset de la corrupción, que no consultan los saberes reales de la gente aquí en Colombia, en sus condiciones concretas. Y vamos a establecer una política que nos permita que la pesca y la agricultura combinadas, que es lo que yo llamo la producción anfibia. Vivir en el río, como ha hecho Anulfo. Vivir, considerar el río el padre, pero en sus momentos en que no hay pez, poder cultivar también la tierra, poder acceder a un sistema pensional que implica la reforma pensional. Pueden ser pilares que en el programa de gobierno que defendemos hace que una familia concreta, como la familia Muñoz, aquí en Onda Tolima, pueda vivir mejor, vivir sabroso.